Carlos Zambrano lanzó tajante advertencia a la selección uruguaya de cara al choque por eliminatorias. Pedro Aquino listo para ser convocado por Jorge Fosati, así empezamos con una nueva edición futbolera el día de hoy, arrancamos con la mejor energía aquí en Gol Viral. Cada vez falta menos para que la selección peruana vuelva a tener acción en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Si bien no todos los jugadores convocados se han sumado a los entrenamientos, los que militan en la Liga 1 ya se encuentran trabajando bajo las órdenes del técnico Jorge Fosati. Uno de los que viene trabajando a paso firme es Carlos Zambrano pese a haber sufrido un corte en el último partido con Alianza Lima en el torneo Clausura 2024. El defensor nacional conversó con la prensa y aprovechó en referirse a la situación que atraviesa la bicolor en el proceso clasificatorio. Venimos entrenando con el mismo sistema hasta el día de hoy, no ha habido ningún cambio. Nosotros estamos en el campo para acatar las órdenes, lo único que podríamos cambiar es el ser más ofensivos y arriesgar un poco más, señaló en un inicio. Asimismo reconoció que al equipo le falta más trabajo en el ataque. Hicimos un gran partido contra Colombia pero contra Ecuador fue todo lo contrario. Siento que estamos en debe ofensivamente pero para eso venimos trabajando. Estamos en una situación muy incómoda que tenemos que revertir. Creo que tenemos que empezar a ser más contundentes. Las pocas que tenemos hay que mandarlas a guardar. No somos potencia a nivel de selecciones. Tampoco tenemos un universo grande de jugadores, añadió. No obstante, dejó en claro que hoy en día toda su concentración está plenamente en su próximo rival. Ahora, lo más importante es el partido contra Uruguay, sabiendo que si ganamos podemos meter a la pelea pero si perdemos nos hundimos por completo. Tenemos que buscar los tres puntos como sea, jugando bonito o feo. Al ser consultado sobre la polémica entre Marcelo Bielsa y Luis Suárez, el Kaiser respondió lo siguiente. Lo único que me enteré fue que se le levantó la sanción a Darwin, que es un delantero muy importante. Lo que hablaron de Bielsa no escuché mucho. Igual eso nos tiene sin cuidado y sea bueno o malo. Uruguay está haciendo bien las cosas hoy en día. Hace poco le ganó a Argentina y Brasil. ¿Qué dijo sobre las bajas de Perú? Por otro lado, no dudó en opinar sobre las bajas con las que tendrá que afrontar la selección peruana el partido frente al combinado Charrúa, haciendo énfasis en la ausencia de Gianluca Lapadula. La ausencia de Gianluca, Lapadula, creo que se va a sentir y lo de Renato Tapia todavía no es al 100%. Lo vamos a esperar hasta el final. Uruguay es una de nuestras últimas balas y no podemos tropezar, expresó. Finalmente le dedicó unas palabras a Luis Ramos, delantero de Cusco FC, que recientemente fue convocado a raíz de la lesión de Lapadula. Se lo ha ganado, nadie le ha regalado nada. ¿Qué tal conveniente crees que en esta instancia, en este escenario, teniendo en cuenta que es Uruguay y que luego viene Brasil, se pueda cambiar el sistema? Me parece que el cuerpo por ahí termina dejando abierta una ventana para que el sistema pueda cambiar, para que de repente los jugadores se puedan sentir más cómodos. ¿Qué tal conveniente crees que en este escenario el sistema pueda cambiar ahora? Venimos entrenando con el mismo sistema hasta el día de hoy. No he visto ningún cambio de sistema hasta el momento, pero al final el profe lo decide. No, no estamos en el campo para acatar las órdenes, pero creo que lo único que podríamos cambiar es ser un poco más ofensivos y arriesgar un poco más, porque creo que hicimos una gran imagen contra Colombia y el segundo partido fue todo lo contrario. O sea, siento que estábamos en debe ofensivamente, pero bueno, para eso estamos trabajando, como lo digo. Estamos en una situación muy incómoda, del cual tenemos que revertirlo lo más pronto posible. Ya no estamos jugando las últimas balas prácticamente. Siguiente pregunta, gol Perú. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dijiste, y has vuelto a decir que queda la última bala, es verdad, y que Colombia y Uruguay son las mejores selecciones. Perú brinda una de sus mejores actuaciones contra Colombia precisamente. ¿Qué falta para ya poder sumar los tres puntos y que no se repita lo que sucedió contra Colombia porque demostraron que le pueden ganar a cualquier selección si muestran ese nivel que tuvieron varios pasajes del partido contra los colombianos? Sí, yo creo que tendremos que ser más contundentes, nada más. Las pocas que tenemos, tenemos que mandar a guardar. O sea, lo he dicho muchas veces, no somos una potencia a nivel de selecciones, ¿no? O sea, tampoco tenemos un universo de tantos jugadores, que es la realidad. O sea, duele a quienes duele, es la realidad nuestra. Hoy en día tenemos un universo de 40, 50 jugadores máximos a comparación de otras selecciones que tienen una cantidad de jugadores. Tienen para ser tres equipos. Es doloroso eso, pero es la realidad nuestra del fútbol peruano. O sea, el fútbol peruano a veces tampoco ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, hoy en día lo más importante creo que es este partido del día viernes contra Uruguay, sabiendo que si ganamos nos podemos meter a pelea y si perdemos nos hundimos prácticamente con la confianza cero prácticamente, ¿no? O sea, contra Colombia nos dolió ese resultado, perdimos dos puntos. Pienso más en Uruguay porque sé que se nos viene Brasil y Argentina, que son selecciones que siempre es duro jugar contra ellos y de visita más aún, ¿no? Así que contra Uruguay tenemos que buscar los tres puntos como sea. Jugando bonito o feo, lo importante es ganar. Siguiente pregunta. Carlos, ¿qué tal? Alex García para DeporMatch. En estos momentos, o en este presente tú y en la selección, ¿qué tanto prima para ti la experiencia? Te lo pregunto porque tú has tenido procesos como algunos difíciles como el de Sudáfrica en el que, bueno, estabas un poco más joven, podría decirse. ¿Qué tanto para ti pesa la experiencia en ese momento o la sabiduría que te supieron expresar otros agueros? Hoy día, en el presente, en esta eliminatoria, ¿cómo puedes trasladar aquellos momentos críticos, como mencionas, para darle esa tranquilidad a los chicos más jóvenes que se van enterando a la selección? Creo que cuando me inicié en la selección fueron momentos complicados. No había muchos resultados, no había muchos objetivos que habíamos logrado, pero luego comenzamos a lograr algunas que otras cosas, mejores resultados, Copa América, semifinal, final, después la clasificación al mundial, que estuve en una parte, no estuve en toda, ¿no? Después llegamos al repechaje, fui parte de ahí, de ese proceso. Hoy en día las cosas están complicadas, pero igual yo me siento orgulloso de aún pertenecer a la selección, de aprovechar mi momento. Siempre es un privilegio estar aquí y creo que con los jóvenes que están llegando, entrando, uno intenta aconsejarlos, porque sé que estos momentos tienes que manejarlos con calma, ¿no? Porque ya que a veces los resultados son negativos, ¿no? Y uno tiene que ser fuerte de la cabeza, mentalmente tiene que estar bien, porque sabemos que cuando se da un resultado negativo te caen los golpes por todos lados, ¿no? Algunos no estamos preparados para eso. En mi caso, como lo digo, le doy consejo a los chicos de qué es lo que va a venir y qué es lo que puede pasar. Es la realidad, ¿no? O sea, esto no va a cambiar nunca. Por eso es que a veces me siento incómodo con la prensa, a veces, ¿no? O sea, son muy duros con algunos que no estaban preparados, no saben lo que uno siente y cómo uno puede estar mentalmente, ¿no? Pero bueno, este es el fútbol, así es este juego, por dentro del campo y fuera del campo se maneja así. Pero bueno, lo importante ahora no desviarnos del tema y pensar en el triunfo contra Uruguay, nada más. Última pregunta, L1 Radio. Gracias, Marco. Carlos, ¿qué tal? L1 Max, un gusto siempre verte. No sé si has escuchado lo que ha dicho Luis Suárez de Marcelo Bielsa y se han levantado algunas, no sé si eso conviene o no por el tema del interno de Uruguay, pero también se están levantando algunas sanciones en el equipo uruguayo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sinceramente, lo único que me enteré era que se levantó la sanción a Darwin, que es un delantero importante, es bueno, pero lo que hablaron de Loco Bielsa no escuché mucho. Igual nos tiene que tener sin cuidado de eso, o sea, no sé qué es lo que pasa, pero igual sea bueno o malo, Uruguay está haciendo bien las cosas hoy en día, no está jugando bien, creo que le ganó a Argentina y a Brasil. O sea, es un rival muy complicado, pero las estadísticas... Si la lesión de Gianluca Lapadula cayó como un baldazo de agua fría en la Videna, la baja de Renato Tapia caló mucho más hondo e incluso volvió el panorama de Perú muy desalentador de cara a los partidos ante Uruguay y Brasil por eliminatorias 2026. Las primeras informaciones sobre el mediocampista llegaron temprano del viernes 4 de octubre. Estas se confirmaron horas más tarde con su ausencia en el banco de suplentes del Leganés versus Valencia por la fecha 9 de la Liga. Desde España señalaron que se le detectó una rotura muscular de grado leve. Es por ello que la Federación Peruana de Fútbol, FPF, no anunció su desconvocatoria hasta la noche, con la ilusión de que pueda llegar al segundo compromiso ante los brasileños. Pese al deseo de los millones de peruanos por ver al cabezón con la blanquirroja en esta jornada doble, las posibilidades claramente eran remotas. En ese sentido, la primera movida del técnico Jorge Fosati fue a llamar al volante de universitario Jorge Murrugarra. Esta decisión no fue muy bien recibida por los fanáticos, la gente de prensa y personajes del balompié nacional. Muchos coincidieron en un nombre, Pedro Aquino, y es que el actual futbolista de Santos Laguna es muy recordado como una pieza clave en el proceso de Ricardo Gareca. Juan Manuel Vargas, en su programa de YouTube llamado Playzone Sports, deslizó su deseo de que La Roca sea convocada en reemplazo de Renato Tapia. Asimismo, mostró su gusto por su juego. Me gusta Aquino. En partidos de selección, le pone el doble. Me gusta cómo juega. El popular loco señaló quién debería arrancar ante Uruguay, a raíz de los comentarios de sus compañeros del panel sobre el estado físico del exporting cristal, y conociendo las alternativas reales que tiene Fosati. Lo va a poner a Horacio Calcaterra. ¿Por qué Pedro Aquino no fue convocado a la selección peruana? El deseo del loco Vargas no está alejado de la realidad. Es más, la Federación Peruana de Fútbol, FPF, envió la carta de reserva al club de Pedro Aquino, Santos Laguna, de acuerdo al periodista César Vivar. No obstante, Jorge Fosati decidió no llamarlo por un motivo concreto. La actualidad deportiva del jugador de 29 años no es la mejor. Recientemente, el pivote superó una dura lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas por varios meses. Las dolencias, sin duda alguna, han representado su obstáculo más grande en el último tiempo. Así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos. Comenta qué te pareció la edición y suscríbete para así formar una más grande comunidad aquí en Gol Viral.